Tiago on the beat Pasan un par de días y yo quiero volver a verte Le gustan la de mar y la rosa después de viernes Una atrevida que janguea de sábado hasta jueves Tengo otra que me espera, las dos van a enloquecerme Una nota le sube más, te aplota, vente ya Quiero más, no pida ya, tú eres mía Y tu boca sabe a fresa más Vamos a recordar las veces que lo hicimos Como aquella vez que en mi casa nos comimos Te movaste cuando suave, yo te habla en los oídos Y cuando por mensaje casi no te vestimos Toda una locura, ma Esa noche testigo tengo la luna, yeah Una noche imborrable que tú no vas a olvidar Tantos besos que los labios ya no daban más Bulgarisma, baby Uno, dos, tres, cuatro Las veces que lo hicimos casi que notas un infarto Yo balándote el cabello y tú gritando Hicimos un pacto, yo te gusto, tú me gusta y todo se queda Esta noche va a recordar Contigo va a amanecer Es que tú me haces volar, soñar, bebé Una nota le sube más, te aplota, vente ya Quiero más, no pida ya, tú eres mía Tu boca sabe a fresa, ma Vulgar, vulgarin, bebé Oh, 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 oh Big Music Tiago Can't do it, ma Verde ya Via ya Tu boca está la presa, ma